He contado ahora que la familia de la asesinada juez Flor de María Gilovalle tendrá que ser resarcida con una cantidad superior a los 4 millones de quetzales. Los responsables de la muerte de la juez Flor de María Gilovalle, Roger Mauricio González González y Víctor Calderón Oliva, deberán pagar la suma de 4 millones 776 mil quetzales de indemnización por daños y perjuicios a los familiares de la juez. Esto como parte de una acción de reparación resuelta por el Tribunal A de mayor riesgo. En cuanto al daño extra patrimonial, el tribunal atiende el daño social y familiar causado a la familia Juárez Gil por los hechos por los que se juzgó a los acusados Roger Mauricio González y González y Víctor Azariel Calderón Oliva. No hacía el daño psicológico por no haber quedado probado por ningún medio de prueba. Pese a que los demandantes y querellantes adhesivos solicitaban 12.5 millones de indemnización a los familiares de Gilovalle, el tribunal indicó que la suma de más de 4 millones impuesta se basó en el robo de 4 propiedades a la jueza por parte de Roger González y Víctor Calderón, quienes fueron condenados a 64 y 58 años de prisión respectivamente.